Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a empezar con Ni no Kumi 2. Espero que os guste y ¡vamos allá! Ni no Kumi 2 Ni no Kumi 2 Ni no Kumi 2 Ni no Kumi 2 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Are you ready to order? Take your time. Bye. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Well, no ¡Ah! ¿Qué? Ahora, querido. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gosh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Flipp! Flipp! Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo y os espero en el próximo día. Nos vemos, adiós! ¡Suscríbete al canal!